Pues nada, buenos días. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy en mi charla, a primera hora, para hablar un poco de CSS Houdini. Soy Luis Calvo, soy responsable del equipo Front de Paradigma Digital. Y bueno, esta es mi cuenta de Twitter. He fijado en mi cuenta las slides de la charla, por si queréis ir viéndolas a la vez o ir siguiendo los enlaces que he ido poniendo. También quiero agradecer a la organización de Comit por contar un año más conmigo para estar aquí e intentar transmitiros un poco mi visión del mundo de la tecnología. Y nada, hoy nos toca hablar de CSS Houdini. Antes de nada, me gustaría daros un poco de contexto, porque bueno, si buscas en Google CSS Houdini, bueno, si pones CSS ya se filtra, pero si no te empiezan a salir muchas páginas y biografías del mago, hay algún producto comercial, y luego empiezas a ver un montón de artículos en los que todo el mundo habla, maravillas, todo el mundo dice que esta es una tecnología impresionante, y a mí me gustaría daros primero un pequeño contexto de lo que yo he ido entendiendo que consiste esta nueva tecnología. Entonces, básicamente, CSS Houdini es un intento de exponer los componentes internos del motor CSS del navegador a través de una serie de APIs, y que podamos consumirlas e interactuar con ellas. Esto está muy bien. Si os dais cuenta, he puesto en negrita el motor CSS del navegador, porque es la primera vez que tenemos, o que vamos a poder tener acceso a lo que es en sí mismo las tripas, el core de cualquier navegador. Esto que implica que, aunque es una tecnología que está, como siempre, siendo desarrollada y la recomendación y todo esto a través del W3C, pues necesita contar con los vendors principales, fabricantes de navegadores, porque son sus tripas las que hay que exponer. Entonces, en este grupo de trabajo está trabajando, pues bueno, Microsoft, con Edge, Chrome, Firefox, Safari, Opera, HP, IBM, Intel, y bueno, todo un cobollito de empresas y de fabricantes bastante potente. Que esto también hace que, bueno, nos hace confiar que los ritmos tradicionalmente pausados del W3C van a reducirse, y vamos a poder tener y a disfrutar más pronto que tarde de todas estas especificaciones nuevas. Como he dicho, vamos a poder acceder a las tripas del navegador. No todos los navegadores tienen la misma forma de renderizar y de interpretar una página web. Yo aquí he sintetizado un poco cuál es el rendering pipeline de un browser por defecto. Cuando un navegador accede a una página web o entra a una página web, pues este es el pipeline genérico, aunque hay distintas fases en distintos navegadores que lo complican. Hay una fase de styling, hay otra de layout, una fase de pintado y la fase de composición con el compositor. Vamos a verlas un poco en detalle. La fase de style, pues es la primera fase, es el primer toma de contacto del navegador con el código que hemos desarrollado. Entonces se recogen todo lo que es tanto el HTML como el CSS. Todo esto está todavía en memoria. El navegador parsea el HTML y empieza a hacer el DOM, todo el arbolito de componentes que hemos ido desarrollando en nuestra aplicación. Y a la vez, una vez que tiene el DOM, o a la misma vez empieza a crear el CSS o JEM model, que es, pues este objeto está, display known, este otro está, no sé qué, empieza un poco ya a tener los estilos y a conocer qué es lo que se va a pintar en su momento y de qué manera. Después de esta primera fase, llega la fase del layout. Ya tiene todo el árbol del DOM, ya sabe qué estilos hay que aplicar a cada elemento, ya sabe cómo se van a comportar y entonces tiene que empezar a hacer sus cálculos. Pues mira, aquí tengo que poner esto de esta forma, este ancho, tu, 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 y distribuye dependiendo del display, por si le has puesto un grid, o si tienes float como antiguamente, o cómo se va a ir distribuyendo. Todo esto seguimos en memoria, todavía no se ha pintado ni una sola línea. Eso se hace en la siguiente fase, ya tenemos, el navegador ya conoce todo lo que necesita y ya puede empezar a pintar. Ya empiezan a aparecer cosas en pantalla y, pues eso, esta es la fase más visual de todo. Y después de esto, pues tenemos la fase del composite, dependiendo de si tenemos animaciones o no, si hemos usado correctamente el wheelchain o no, pues habrá elementos que tengan su propia capa, estén aisladas o no, y entonces el compositor tiene que ir, pues bueno, manejando qué niveles va a haber, esto va a llevarlo a la GPU, esto no, esto... Esta ya es la última fase que es en la que ya está absolutamente, completamente renderizado nuestra aplicación web. Entonces, Houdini, ¿qué es lo que nos da acceso? Pues a todas estas fases, a todas estas fases del pipeline de renderizado. En la parte de style, pues tanto para el DOM como sobre todo para el CSS Object Model, pues tenemos la API de Parsing CSS, el CSS Typed Object Model, el de Properties and Value, que es un poco, sirve un poco para que... bueno, ya lo veremos más adelante. En la fase del layout tenemos la API del layout, en la de pintado, la de Painting, y en la de Composite, Composited Scrolling and Animation. Estas tres APIs van a necesitar, para poder acceder a ellas, de los Worklet, que las vamos a ver también un poco más adelante, para poder acceder. Pero como veis, cubre todo el espectro de lo que es el pipeline de renderizado del navegador. Con lo cual, se supone que cuando todo esto esté plenamente desarrollado y tengamos acceso a todo esto en todos los navegadores, podemos acceder a cualquiera de todas estas fases, como vamos a ver un poco más en detalle. Vamos a empezar por el CSS Typed Object Model. Perdón por mi inglés, porque es un poco espeso. Pero bueno, se ve un poco mal. Hasta ahora, la única forma que teníamos de acceder a la... o sea, estamos en la fase de style, con el CSS Object Model, pues era la única forma que teníamos de acceder al CSS. Si queríamos modificar una propiedad, o un comportamiento o cualquier cosa que sucede de la pantalla, o sea, de nuestra aplicación, pues a través de JavaScript, pues bueno, pues element.document.getElementByTagName o ById o QuerySelect o tal, y luego te metías en .style y le cambiabas la opacidad o le ponías... O sea, era un... A ver si lo... Era una forma, pues un poco... Un poco... Pues poco legible, ¿no? CSS Style Sheet, cero. CSS Rule, cero. Style Opacity, tal. También tenía problemas a la hora de... O sea, no solo de legibilidad, sino de la consistencia de datos. Si tú le cambiabas un valor... Si tú le cambiabas un valor a... A Style Opacity le ponías 0.3, que eso es un número, y luego después te daba por hacer un Type-Off de esa Opacity, que tú le habías puesto como numérica, aparecía como una cadena. Entonces, inconsistencia de datos, poca legibilidad, y bueno, la verdad es que no era especialmente... O no es especialmente... No es especialmente práctico, aunque nos sirve para modificarlo, es lo que teníamos o lo que tenemos. ¿Qué conseguimos con el Type-Ed Object Model? Pues una API tipada. Esto a la gente que sois más de desarrollo back, desarrollo tipado, fuerte tipado, y todo eso sonará a miel. Y lo que te ofrece es eso, es añade tipos, añade métodos, un modelo de objeto, con todas las comillas que puede tener el modelo de objeto, y mantiene tanto las unidades como los valores por separado. Es que no se ve muy bien, pero bueno, de esta forma, ahora podemos acceder a AttributeStateMap, que como su propio nombre indica, es un LikeObject de estos, que se puede mapear, y tenemos el método Set y el método Get. Podemos acceder a la Opacity y darle el valor, o coger el valor de la opacidad, por ejemplo, cualquier valor. Esto sería para los estilos computados, aquí para los estilos computados, y bueno, esto sí estamos accediendo a la hoja de estilos. Esto sería para acceder directamente al Style. Pues bueno, de esta forma conseguimos muchas más, conseguimos mucha más legibilidad, y además, como os comentaba, cuando hacemos un Get, lo que nos va a devolver es un CSSUnitValue, que nos va a dar un objeto con valor y unidad, con lo cual podemos acceder a MarginTop, por ejemplo, .value, y nos va a decir 10, y MarginTop.unit, y nos va a decir Px, o Ems, o lo que digamos. Puede ser. Mucho mejor. Sí. Bueno, lo habéis visto durante un segundo. Bueno, como es un objeto de todo el StyleMap, pues podemos iterar sobre él, hacer un map, un hash, podemos hacer todo, tratarlo como si fuera un objeto. A la hora también de indicar la unidad, como hemos dicho que es un lenguaje tipado, por ejemplo, o sea, un lenguaje, perdón, es una API tipada, cuando le decimos que la propiedad MarginTop va a tener 10 píxeles, tenemos que meter, decírselo a través del namespace, CSS. Aquí tenéis la lista de todos los métodos de CSS, pero bueno, en este ejemplo que tenemos aquí hay un CSS.px10, que quiere decir que va a ser 10 píxeles, en opacidad, por ejemplo, pues es un number, va a ser 0,3, y en el width, pues va a ser un porcentaje del 10%. Es una forma más, pues más tipada, de indicar las unidades, y a la vez estamos metiendo la unidad y el valor de la misma forma. Si tuviéramos que hacer un calc, por ejemplo, muy común en CSS, en lugar de CSS, punto, lo que fuera, habría que hacer un new CSS más sum y decirle que vamos a hacer un calc de, pues no sé, de 10 view por width, menos 10 px, y luego, claro, habría que pasarlo a cadena, porque tendría que ser un calc lo que va a resultar de ahí. Aquí tenéis la lista, porque hay muchos, pues pueden ser porcentajes, pueden ser colores, pueden ser, pueden ser, hay muchos, hay muchos métodos en el namespace, nuevo namespace CSS, para que podamos utilizarlos en nuestra nueva Typed Object Model. CSS Properties and Value. Pues, es un poco lo mismo. CSS Typed Object Model nos daba una forma de, una apitipada para CSS y Properties and Value hace lo mismo con las Custom Properties. Si conocéis Custom Properties, pues es como, pues como en SAS o en LES o en Port CSS, nosotros definimos un, definimos una variable, por ejemplo, ancho, le asignamos un valor de 200 px y luego podemos utilizar esta variable ancho en múltiples partes de nuestro CSS. y ese es el, cada vez que se tenga que aplicar el valor, pues es como un Replace, como si hiciéramos un Replace, eso se reemplaza el guión guión ancho por 200 px o por el tamaño que nosotros quisiéramos. Con Properties and Value conseguimos, o sea, lo que nos da es básicamente lo mismo que nos daba en el Typed Object Model. Nos, nos permite definir con más detalle las Custom Properties, pues si queremos darle un valor por defecto, qué tipo de valor va a recibir, si va a ser un número, si va a ser un color, si va a ser un porcentaje, por ejemplo, y para ello vamos a utilizar la propiedad Register Property de, igual que antes con el CSS Namespace. Probablemente cuando salga, cuando salga ya definitivamente Houdini, el Namespace CSS va a ser nuestro core de trabajo, porque, bueno, es el que va a albergar todos los métodos y todas las cosas que vamos a poder hacer con CSS. Entonces, bueno, las opciones que tenemos para configurar nuestras Custom Properties, pues el Name, porque vamos a necesitar un nombre, pues que, como vamos a llamar a esta propiedad, la sintaxis, pues si va a ser un color, si va a ser un, pues, un number, si va a ser una cadena, dependiendo de qué tipo de, esto, claro, evidentemente, luego nos dará errores de sintaxis y si a esta propiedad le damos un valor que no corresponde, pues bueno, entiendo que se controlará ese tipo de errores. Aquí os he puesto la lista completa de valores que puede tomar Sintas, pues bueno, aquí en el ejemplo es un color, Inherit, pues eso, que si se va a heredar, los hijos que estén dentro, o sea, que lo utilicen van a heredar ese valor y Initial Value es el valor por defecto de la Custom Property, si esta Custom Property no se definiera en ningún lado y luego se utilizara en una hoja de estilos, pues va a tener el valor Inicial Black. Me tiembla mucho el pulso. Es un poco lo mismo, es meter tipado y un poco más de configuración a lo que estábamos utilizando hasta ahora mismo. Esto es en la etapa de Style. Como os comentaba antes, en la parte que teníamos más de Paint y de Composite, esas APIs había que utilizarlas a través de, o sea, el acceso a esas APIs es a través de Worklets. Entonces, antes de meternos en esas APIs directamente, me gustaría detenerme un segundo a comentar lo que es un Worklet. Un Worklet es un script que se ejecuta en un hilo separado del hilo principal y que no tiene acceso directo al DOM. Los que llevéis años trabajando con esto sonará, pero bueno, si esto ya existía, si esto son los web workers de HTML5 de toda la vida o los service workers de la Progressive Web Application, o sea que, pues la misma palabra, son la misma cosa, son diferentes. Yo he estado mirando y hay aquí un artículo muy bueno que leí el otro día en el que te dice la diferencia que hay entre un web worker, un service worker y un worklet. Los web workers, que son los más antiguos, los primeros que empezamos a utilizar en la especificación de HTML5, pues es eso, es un hilo separado del hilo principal en el que nosotros podemos delegar procesamiento o ejecución de tareas para descargar el main thread de nuestra aplicación. Tiene un propósito general, se puede utilizar para cualquier cosa, no tiene un propósito específico y suele hacerse, pues eso, tareas pesadas, el trabajo sucio que lo haga el web worker. Tiene su web en loop, tiene sus propios eventos y se comunican con el hilo principal o con otros web workers a través del post message y luego, bueno, con eventos o message pues pueden responder si me han enviado un error, pues entonces yo respondo no sé qué, no sé cuánto. Suelen ser muy pesados porque tienen un event loop y porque tienen su propio, y porque tienen su, pues eso, sus eventos internos y su forma de comunicarse y, bueno, no, si usamos mucho web worker en nuestra aplicación veremos cómo empieza el ventilador de nuestro portátil a levitar ahí. Los service worker tienen un propósito mucho más específico que los web worker. Sirven de proxy entre el navegador y la red internet que tengamos y la caché de nuestro dispositivo. Es lo que se utiliza en las progressive web applications pues para, para ver si, si estás en el modo sin conexión, si tienes que actualizarte con, con el servidor o si puedes tirar de la caché para poblar la shell de tu progressive web application. Su función es esa, es, intersectan las solicitudes de red y dicen, no, espérate, el contenido que hay en mi servidor está, está actualizado, con lo cual puedo tirar de la caché y no hago consumo, no tengo que repintar ni nada. Y generalmente se, se, se aplican, se utilizan en las progressive web applications. Igual, bueno, siempre que no se nos vaya de las manos un service worker es más ligero que un web worker, a menos que seamos un poco suicidas con el rendimiento. Y los workless, sin embargo, son mucho más ligeros y son muy específicos. Sirven solo para que podamos acceder a las APIs de Houdin. Y además en la fase de, 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 de pintado o a la fase concreta en la que, en la que, en la que queramos utilizar. Pero al final básicamente es eso, sacar del hilo principal de ejecución a través de script, un script que haga sus tareas y muera en el ciclo de vida que la hayamos definido y que dejen al hilo principal descargar. Vamos a hablar ahora entonces de la, de la Paint API. Ya estamos en la fase de pintado, el navegador ya tiene todos los datos de nuestra aplicación y de cómo se va a mostrar en pantalla y es la hora de pintarlo. Pues siempre os hablo un poco de lo que se hacía antes. Pues antes pues la única forma de acceder aquí era a través de CSS o de Javascript pero era el CSS que yo le había puesto display, block o display, no, pues lo pintaba el navegador. Y gracias a esta API pues ahora lo que podemos hacer es dibujar dentro de, de, de nuestra aplicación pintar lo que nos apetezca, lo que nos hayan definido desde diseño, desde negocio o lo que sea. ¿Y qué podemos hacer ahora mismo? Pues bueno, podemos definir patrones de background que nos apetezcan o que nos hayan definido, nuevos borders, propias, nuestras propias sombras, de momento ese tipo de cosas que evidentemente son visuales. Antes ya lo podíamos hacer con canvas, o sea, en canvas entrabas en un, ponías un elemento canvas y tú dibujabas ahí fuera sin CSS y sin Javascript y dibujabas, dibujabas lo que quisieras. Pero siempre ha tenido el canvas una serie de inconvenientes, bueno, aparte de que personalmente me parece un coñazo dibujar con canvas, requieren gran cantidad de procesamiento, no es cuando cambias el tamaño de un canvas como tú le defines, quiero que me pintes una línea desde la posición 10 a la 20, 20 y con un radio de no sé qué, pues eso cuando escala pues no escala igualmente bien, a menos que seas muy, muy, muy finísimo dibujando tu canvas y no podemos, evidentemente no podemos controlar cuándo hay que repintarlo, si ha cambiado mucho, o sea, lo podemos controlar pero no de una forma absolutamente fina. Si tuviéramos que redibujar algo porque han cambiado las dimensiones del canvas, porque el dispositivo ha girado, porque hemos cambiado de dispositivo o hemos cambiado el tamaño de pantalla, es más difícil. Con la, bueno, esta es la forma, es que no se ve, pero bueno, para definir un, o sea, para crear un web worker, bueno, primero aquí tenemos el if para detectar que el navegador tenga implementado esta característica y entonces con el namespace CSS decimos paint workload porque vamos a acceder al API de paint, add module y la URL de nuestro fichero JS que es el que va a tener el web worker que es el que va a realizar las acciones. Podemos apagar un segundín. Es que esta es eminentemente código. Bueno, aquí sería el fichero que hemos importado, que hemos añadido, pues bueno, es para poder utilizar esta pues tenemos esta API, usamos el objeto paint, empezamos pasándole el contexto como en canvas, pues si es 2D o el tipo de contexto, el siguiente parámetro nos va a dar el width y el age del elemento que vamos a utilizar y luego las properties que son todas las properties que tengamos dentro. En este caso, pues bueno, lo que hace creo que lo que hace es dibujar como un cuadrado de ajedrez de distintos colores y después de haber hecho toda la funcionalidad registramos el worklet y le asignamos un nombre. Cuando ya tiene su nombre que es checkerboard, luego en CSS, pues como si fuera una propiedad más de CSS, le decimos que el background image de este textarea va a ser paint en lugar de una URL o le vamos a decir que es paint porque es de la API de paint y el nombre de nuestro worklet. Entonces, este textarea mágicamente va a realizar lo que le hemos indicado en nuestro worklet. Y aquí. Animation. Esta es la última, estamos ya cediendo a la última fase del rendering pipeline del navegador y bueno, esta última fase es la que os comentaba antes es la que se encarga de hacer las animaciones, qué capas, qué elementos están en una capa o en otra y gestionar que el renderizado sea correcto, que la GPU coja esa animación y salga ahí centena a 60 frames por segundo y todo esto. Hasta ahora, hasta que termine de salir toda la especificación de Houdini, solo teníamos tres formas de acceder a esta capa, o sea, de hacer animaciones. Una era CSS Transition, pues cuando un elemento cambia su tamaño desde el valor inicial hasta el final en lugar de hacerlo de forma brusca podemos utilizar transiciones para que la transición entre el estado inicial y el final sea más fluida, más correcta. CSS Animation, cuando queremos hacer una animación más elaborada, que no simplemente es una transición entre un tamaño y otro, sino que queremos que una cosa venga por aquí y suba, baje y haga algo más complicado o mezcle varios varios elementos, varios tributos que quiero que cambie el color y a la vez que cambie el tamaño y que a la vez se transforme utilizamos CSS Animation y luego la WebAnimation API que bueno que es estas dos son a través de CSS y WebAnimation API que es a través de Javascript pues lo accedes a los keyframes y bueno puedes ir controlando más si te gusta más hacerlo o si necesitas controlarlo con Javascript que bueno que no está mal ya teníamos tres formas de hacer animaciones pues ahora tenemos una más que es el Animation Worklet la forma de añadir un Worklet al Animation es exactamente igual pues aquí tenemos el if para detectar si nuestro navegador tiene implementada esa los Worklet o sea y Animation y entonces le hacemos con el NameSpace en CSS Animation Worklet .appmodule y el nombre de nuestro Worklet y la forma de registrarlo o sea de crearlo pues es básicamente la misma que hemos hecho antes pues yo defino en una clase que es lo que quiero hacer y luego la registro pues aquí en este caso bueno perdón en este caso lo han hecho todo en la misma en la misma han hecho el registro de la animación le han puesto el nombre y luego dentro han metido la clase Anime Current Time etc y así es como lo se implementa soporte de navegadores pues bueno ya hemos avanzado esta especificación comenzó creo en el 2016 o por ahí y hemos avanzado bastante pero bueno es un poco desolador todavía está bastante 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 en pañales pero yo creo que es una tecnología que o es una o es una es algo que no que es muy prometedor que cuando termine de estar totalmente desarrollado nos va a dar muchas posibilidades y muchas capacidades pero ahora a día de hoy excepto excepto Canary o con el flag de experimental y la posibilidad de usarlo es un poco un poco limitado pero yo os invito a que la probéis porque la verdad es que es algo que yo creo que dentro de poco vamos a poder o vamos a tener que utilizar bastante a menudo os iba a poner un montón de referencias pero os pongo directamente a John León que se ha currado un GitHub impresionante con un montón de recursos de Houdini os recomiendo encarecidamente a mi me ha ayudado mucho para hacer esta presentación y bueno antes de vuestro turno de preguntas sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión tal como prometía en la descripción de la charla si os dais cuenta la charla se llamaba incluso las APIs se llaman CSS Houdini pero ¿habéis visto algo de CSS en lo que hemos estado hablando? es todo Javascript y está bien Javascript es el lenguaje de moda y es tiene gran potencial pero llamándose CSS Houdini no tiene prácticamente CSS es todo Javascript para luego convertir estilos para acceder a la parte de renderizado de CSS o de pintado pero si os habéis dado cuenta no tiene absolutamente nada de CSS tiene un lenguaje tipado que supongo que a la gente que tenga problemas con los lenguajes no tipados le vendrá muy bien entiendo que es más amigable también el lenguaje tipado y los casos de uso que yo he estado viendo a lo largo del tiempo que llevo siguiendo a Houdini y también para prepararme la charla pues eso un cuadrado de colores para meterlo de fondo un borde hecho a mano no sé he visto si vale se puede utilizar una de las cosas que en todos sitios dicen que es muy útil el uso de Houdini es para hacer polifil de nuevas funcionalidades pero vamos si es que necesita polifil el propio Houdini ahora mismo para utilizarlo ahora mismo no está en ninguna etapa de hacer polifil porque él mismo los necesita para funcionar se supone que cuando el W3C defina una nueva propiedad o una nueva algo y no lo podemos utilizar inmediatamente a través de Houdini podemos hacer un polifil muy fácilmente pero ya teníamos javascript no sé yo estoy un poco escéptico en los casos de uso que yo conozco hasta ahora mismo me parece que es una tecnología impresionante me parece que abre las puertas a muchas cosas algunas puertas creo yo que no deberían abrirse y menos con javascript personalmente como maquetador viejo uno que empezó con tablas y que lleva toda su vida peleándose con CSS y HTML me augura un negro futuro pero porque una vez que hay API a alguien se le puede ocurrir decir pues me creo un frontal y pueblo el API con drag and drop y un tío de negocio me monta aquí un layout sin conocimiento y luego creo un fichero que me rellena ese API y me lo y los maquetadores al paro pero esos son mis miedos creo que creo que aún así es un es un es un es un avance a todos los techies que estamos aquí y que nos rodean en otras salas nos encanta trastear con juguetes nuevos a todos nos gusta meter los dedos en las tripas del navegador y de cualquier tecnología nueva entonces por ese lado yo creo que es o sea se abre el panorama que tenemos frente a nuestros ojos es bastante prometedor ahora bien estoy un poco escéptico en ese sentido de momento también supongo que porque estamos viendo a un bebé de pocos meses así que ahora os dejo a vuestro turno si algo que he dicho nos ha gustado o necesitáis más está ahí no eso no funciona bueno si hablas muy alto no no antes estaba hablando con con Vélez justo de el futuro de los web component con la nueva erupción de Houdini y es algo que vamos a tener que ver al final esto es una especie de o sea los web component que tú te puedes crear tu propio custom tag y todo esto al final esto suena muy parecido a te puedes hacer tu propia propiedad CSS que sea bailecitos y pones esa clase y empieza a bailar por la pantalla el elemento por decir una tontería y es algo muy parecido a lo que podemos hacer ahora con los web component crearte tu propio componente que no viene en el navegador y darle tú la funcionalidad y el aspecto que tú quieres pero no no lo he probado he probado bastante poco o sea he probado más a lo mejor la parte del del tipado he probado un poco del del paint pero pero no no he mezclado pero hace un rato hemos estado hablando justo de eso y me parece un tema interesante ver ver con la irrupción o la entrada de Houdini cómo cómo va a convivir o cómo puede convivir o cómo va a a unirse con con la parte de web component sí y el el hecho de que tú tienes aislado todo en un scope en tu propio web component y que de repente alguien pueda acceder en la fase de pipeline o en la fase de yo no digo nada perdona sí rendimiento aparte de pues toda la potencia que se abre y que aparecen pues eso los boardlets en principio deberían estar orientados hacia ello primeras sensaciones que muy buenas sí como siempre depende de la cabeza de la persona que lo utiliza pero lo que yo he visto o sea los boardlets funcionan funcionan súper rápido el o sea cuando por ejemplo en animaciones o en el en el de en el lápiz de 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 animation y y scrolling composite este si lo tienes en tu propia capa y está aislado y pues cambias el tamaño de pantalla tienes acceso directo a los scrolls tienes acceso directo o sea te lo ejecuta 60 frames por segundo porque porque coge el la gpu coge coge el control de esa capa en ese sentido va lo que yo he visto no he tenido oportunidad directa pues porque es que esto no lo puedes usar en producción ni en nada entonces los cuatro trasteos que he podido que he podido realizar pero la sensación es muy buena llevo mi sensación de picar de disfrute es buena es buena hay igual operación solicitada vía tss tradicional si hay por ahí vídeos incluso de y ejemplos de de una animación hecha con pues con animation o con o con animación normal y hecha con el con el con el con un worklet y van perfecto o sea van exactamente igual y con un consumo bastante más óptimo hay en el repositorio de gija de joan león tenéis algunos ejemplos de 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 esto algo más nos queda mucho tiempo he ido quizás demasiado rápido una de las cosas que más más sugerentes me parece de todo esto es la posibilidad bueno lo que tú dices es una realidad parece que esto abre la puerta a que se creen componentes de pss aunque antes se creen componentes más codecentre aunque esto tiene a la suerte en el fondo el anclaje es al pss creo que surme hacía una broma por ahí diciendo que se llamaba css houdini porque houdini era un mago que se escapaba de las camisas de fuerza y que css era una camisa de fuerza para muchos desarrolladores y que era una forma de escaparse de esas de esas de esas cadenas pero sobre todo a mí la realidad más interesante es que tú sin cambiar el pss tienes ya una especificación del pss donde has puesto anclas digamos desde un play por aquí y un play por allá tú eres capaz de dejar escribir que da sentido realmente a este nuevo vocabulario a cambiar el significado es cual tiempo de y a añadir y a añadir o sea que a lo mejor no necesitas añadirlo en tiempo de css o sea o en css porque lo puedes añadir como hemos visto antes registras un worklet y ya no hay un css que controle esa animación con un keyframe 0% no sé qué sino que tú tienes un worklet que te va a hacer ese trabajo no es que esto para hacer interfaces adaptativas me parece brutal porque el blog a lo mejor y la forma de resolver los responsables podría ser de esta manera o en general cambiar el tema sí pasa que a mí me gustan tanto las media queries son tan fáciles de entender sí todo esto abanico a muchas cosas yo los casos de uso que he visto aparte del polyfill de dar acceso a capacidades que todavía no están implementadas en un navegador el resto lo veo de momento ya os digo de momento un poco un poco experimental y un poco de vamos a hacer un rombo vamos a hacer un diamante vamos a hacer un o sea como para como todavía no está implementado el filtro de no sé qué vamos a hacer con javascript un filtro de pum pum sí pero ese caso de uso me parece muy artístico y muy didáctico pero no acabo de verle todavía un caso de uso que pueda llevar a producción de negocio de guay he conseguido algo que antes me tiraba una semana para hacer y ahora lo soluciono con un worklet por ejemplo que eso con grid dice yo me tiraba semanas haciendo un grid y ahora pongo 10 líneas de código o otro tipo de especificaciones de CSS el round el border radius o no sé otras cosas que aquí las veo que todavía no acabo de esperamos que es mi opinión personal y podéis trolearme que no a eso he venido sí otra cosa que se me ocurre también es el tema de especificidad si como se trata se trata como CSS inline o sea es más específico menos específico que fuera todo lo que generes tú con Houdini pues depende si lo metes en el style sheet map va a estar dentro del style si lo aplicas lo que hemos visto antes pero sería como CSS inline al nivel de especificidad sería mucho más importante que cualquier cosa que te importes y que es que a lo mejor no serás encima en el head a ver puedes acceder es esta es que puedes meterlo en el attributes style map y estaría dentro de la etiqueta style igual a comillas no sé qué o puedes meterlo acceder a la hoja de estilos al hacerse ese rule concreta y modificar o incluso los estilos computados o sea en la parte computada ya pues en lugar de poner un 100% y ya te ha calculado que es 1347 pues directamente vale gracias es que no se ve no se ha visto muy bien pero bueno se puede acceder pues eso a la hoja de estilos o a los estilos en línea o incluso a la parte ya calculada paso esto para adelante bueno hay algunas cosas que no hemos hablado pues la parte de render o la parte de hay una para para tipografías también me he centrado un poco aparte de lo que hemos visto está parser parserapi no hemos hablado fontmetrics ves lo que os decía hay una también para para tipos pero se los dejo de deberes porque no me lo he preparado y nada pues si no tenéis nada más que comentar ah perdón igual solo solo un apunte que sobre el tema del css a la hora del custo registrar las propiedades este mes tuvieron reunión los de la wl3c y justo aprobaron el hacerlo de forma declarativa y tendremos un arroba property y pasándole el nombre desde css podremos registrar las custom property directamente no haremos no hará falta acceder al namespace de css como decías y se puede hacer de las dos maneras evidentemente las ventajas de javascript con todas con todo el potencial y si no quieres basarte o apoyarte en javascript justo para registrar una propiedad de css la podemos hacer directamente desde el propio css que bien que buena noticia muy bien pues nada agradeceros otra vez vuestra paciencia por aguantar mis titubeos mi puntero tembloroso y mis slides hechas de piso y corriendo y y nada pues aquí hay mucho developer si queréis trabajar en paradigma digital aquí tenemos puertas abiertas para cualquiera de vosotros voy a estar en el stand de paradigma que está aquí al lado si queréis decirme algo o que hablemos sobre Houdini o sobre cualquier otra cosa estoy tanto hoy como mañana a vuestra disposición en el stand de paradigma y y muchas gracias a todas y a todos aplausos 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 y 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